Hola, ¿qué onda gente? ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo una guía rápida de Selena a pedido de estas dos personas de acá Que bueno, este de acá me acaba de insinuar algo, me está amenazando Así que, eh, chabón ¿Vos te quiere morir? Bueno, ya saben que en estas guías vemos rápidamente habilidades, combos, equipamientos Y algunos que otros consejos Así que si les gusta, suscríbanse y activen la campanita Y ahora sí, vamos con la guía Bien, Selena es un mago que puede ir tanto roamer como en la línea media y en la jungla Este héroe tiene mucha movilidad y sirve bastante para gankear debido al stun y el daño que tiene Sí, hay que decir que no es un héroe fácil de usar Pero ya una vez que te acostumbras, es bastante divertida de usar Bien, ahora sí, vamos con las habilidades Bueno, la pasiva nos dice que Selena tiene dos formas El modo diablo y el modo humano Bueno, creo que no era modo diablo, era modo demonio, pero bueno Yo lo digo así porque es más fácil, boludo Bueno, cuando estamos en el modo humano, Selena ataca desde la distancia Y con cada habilidad le deja marcas a los enemigos Solamente hasta dos Y por otra parte cuando está en el modo demonio, se vuelve cuerpo a cuerpo Y cada ataque de Selena va a consumir una de estas marcas Lo que pasa cuando consumimos estas marcas, es que le hacemos un daño adicional al enemigo Bien, ¿y cómo cambiamos de forma? Bueno, cambiamos de forma presionando la ulti La cual ya la tenemos activa apenas empezamos la partida Cuando cambiamos de forma nos aumenta un poco la velocidad de movimiento por un segundo Y encima se nos reinicia el cooldown de las habilidades Que por cierto, no sé si se los mencioné Pero en el modo humano y en el modo demonio tienen distintas habilidades Así que vamos a verlas Bueno, empezamos con la primera cuando estamos en el modo humano Con la primera dejamos una trampita en el piso Y si algún enemigo pasa por encima de ella, son ralentizados y le dejamos una marca Después de exactamente un segundo, la trampa sale del piso haciendo daño y dejando una marca más Podemos tener únicamente hasta tres trampitas de estas Y duran exactamente un minuto en el mapa Ven que si tengo acá tres trampas y trato de poner otra al costado, se borra la primera que puse Bien, con la segunda lanzamos a esta especie de serpiente Que bueno, en la descripción dice que es una flecha, pero no, es una serpiente Y estuneamos de 0,5 a 3 segundos al enemigo que le demos dependiendo de la distancia Así que mientras más lejos esté el enemigo, más tiempo va a estar estuneado Y bueno, al igual que con la primera habilidad, le dejamos también una marca al enemigo que le demos Ahora, la parte interesante de esta habilidad es que hace combo con la primera Porque ven que si tenemos una trampita en el piso y la serpiente pasa por encima de ella Estas dos se combinan y si le damos a alguien es como si se hubiera comido las dos habilidades Dejándole un total de dos marcas y una extra que sale después de un segundo por la trampita Pero eso sí, acuérdense que únicamente se pueden hasta dos marcas Así que esta tercera se pierde a no ser que la usemos antes Y bueno, para eso están las habilidades en el modo demonio Con la primera habilidad después de activarla Nuestro siguiente ataque básico va a dar como una especie de mordisco a un enemigo Pero si le damos a alguien que tiene una marca encima Le hacemos mucho más daño, nos da un pequeño escudo y también se consume la marca Ahora, la segunda habilidad es un dalleo que hace daño a los enemigos en el camino Y además si pasamos por encima de alguien que ya tiene una marca Podemos usar de vuelta esta habilidad Bien, ahora pasamos a la parte de los combos Bien, el combo es el siguiente Empezamos con primera, después segunda, ulti para cambiar de forma Presionamos la primera, después segunda, metemos básico y segunda para escapar A ver, este es el combo ideal porque aprovechamos todas las marcas Una vez que te lo aprendas ya puedes hacer diferentes variaciones Por ejemplo, no es necesario poner siempre primero la trampa y después la segunda Podemos hacerlo al revés, primero la segunda y después la trampita Obviamente hay que ser rápido, ¿no? Pero bueno, después de un par de partidas ya te acostumbras A ver, tengan en cuenta de que cuando le den con la segunda a algún enemigo Ya pueden hacer lo que mejor les convenga O sea, si quieren hacer tres dalleos con la segunda Utilizando las marcas que tiene el enemigo Lo pueden hacer Vayan probando cosas y vean que es lo que mejor se les adapta a su situación Porque obviamente no todas las situaciones son iguales O sea, a mí no me gusta darles combos así tan estructurados Porque siento que te estoy cortando la imaginación Así que por eso les digo Cuando ustedes tengan más o menos ya dominado el héroe Y conozcan sus habilidades Ya pueden hacer lo que mejor les convenga Pero bueno, es por eso que primero les doy este combo que es medio estándar Ahora pasamos a la parte de cómo usar Bien, con Selena vamos a tener el combo completo ya prácticamente a nivel 3 Así que en estos primeros minutos vamos a tener que jugar medio agresivo Tratando de hacer siempre el primer gankeo rápido Aunque no se emocione mucho porque acuérdense que al principio no tienen mucho maná Así que esto les puede jugar en contra Bien, lo segundo es no distraerse de los objetivos Bien, Selena al igual que otros héroes con combos así que son medio hipnotizantes Te terminas distrayendo bastante a veces Y te olvidas que también tienes que limpiar tu línea, tirar torres o ayudar a tu equipo No se olviden de eso porque más allá de que una buena Selena se caracterice por tirar buenos stuns Un buen mago tiene que hacer todo eso que les dije Bien, lo siguiente es usar la primera como guard La primera habilidad esta de la trampita nos da visión cuando la ponemos en un arbusto Y los mejores lugares para poner esta trampa son en estos dos arbustos de la línea media Son de los lugares donde más se suele esconder la gente Así que ténganlo en cuenta Ya dije esto muchas veces pero bueno, lo digo otra vez más porque parece que a la gente no le queda claro Con Selena tienen que estar atentos siempre al mapa A ver, esto es algo que al principio puede que les cueste porque no todos están acostumbrados Pero seguramente después de dos o tres partidas ya se les queda ese chip incorporado en la cabeza Lo bueno de este héroe es que mirar el mapa es casi una obligación Porque tenés que hacerlo para meter los stuns Y es por eso que yo muchas veces les recomendé que aprendan a usar a Selena Así que bueno, esta es su oportunidad Y bueno, ya por último, un secreto para que a los enemigos se les haga como que más difícil esquivar los stuns Es tirarlos siempre a través de alguna pared o arbusto Lo que pasa es que estos le quitan visión a los enemigos Y de esa forma tienen menos reflejos para esquivar los stuns Después en temas de puntería yo creo que no es tan difícil Te tenés que acostumbrar nada más De a poco van a ir tirando los stuns cada vez más rápido Y van a saber más o menos cómo predecir al enemigo Tenés que también darte cuenta por ahí si es que ellos saben esquivar bien los stuns o no O sea, eso influye mucho Es como que tratar de analizar un poco cómo juega el enemigo Y en base a eso tirar la segunda Pero bueno, tampoco se hagan tanto a la cabeza Y ya por último pasamos con la build y los equipamientos Bueno, con Selena vamos a tener que armarnos esta build que ya es típica Esta es la build para magos con daño explosivo Si quieren saber más o menos en qué consiste Esta build vayan a ver este video de acá Pero bueno, en resumen es un combo de reloj con cachiporra Penetración mágica y un cristal Vi que ahora muchos no se están armando la cachiporra del relámpago Y están yendo directamente a la penetración Eso lo hacen con el fin de comprarse al final la cachiporra invernal Que bueno, es el limone para los magos También puede servir Después en emblemas podemos llevar los de mago con estas mejoras Y con este taneto de quemadura Que bueno, básicamente quema a los enemigos Y bueno, ya por último en hechizos podemos usar el ejecutar o el parpadeo Va por gusto, yo por lo general prefiero llevar más el parpadeo Ay bueno, si quieren llevarla de jungla Entonces sí, pónganse la retribución Es obvio eso, pero bueno Y bueno, eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan entendido más o menos cómo se usa Selena Y escuchen esto Si se quieren ganar este skin de Selena No se pierdan el próximo video Ya que ahí seguramente ya publiqué el grupo de Whatsapp Así que estén atentos para que ustedes sean los primeros en entrar Así que nada, los veo la próxima y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!